Segundo invitado del día, antes le vamos a mandar saludos a Manu que viene en la ruta manejando y escuchando Congo Belga Así que es un golazo, le mandamos un abrazo fuerte Escuchá, escuchá El idioma, ¿sabías? Era en Hungría Es el idioma de las Islas Coroba Ah, me lo venía escuchando Las Islas Coroba tienen un idioma particular, es el que estaba cantando Víctor Che, bueno, también le mandamos saludos a Romina que está escuchando Le mandamos saludos a Jabo de Verde Tuna que van a estar tocando Ya te digo cuándo y dónde Creo que es este sábado, exactamente Este sábado van a estar tocando en música, mirá Hay de todo este sábado Natalia Fernández, Francisco Arregui, Rubén Saavedra, Rocío Saavedra, Alexis, Jager, Jabo Pérez En Sierra Pasan Cosas, en Sierra de la Ventana En San Martín 861, así que le mandamos un saludo a Jabo Y nada Ay, una tía mía ¿Estás llamando? ¿Querés atender el pivo? Sí, no tengo problema A ver, dale Mandá el tabó, por favor Estoy en un programa de radio ahora De 19 a 21 horas, Congo Belga Ahí tenés Bueno, ahora sí, tenemos el segundo invitado del día Ema Álvarez de Flanco ¿Cuánto hace que no venías? La verdad, no me estaban invitando No te estábamos invitando Me invitó anoche al toque No teníamos nada, nada Mirá que dijimos, vamos a buscar fondo de olla Fondo de olla Paco, Paco, Paco de Constitución Y conseguimos, conseguimos Paco de Constitución Áspero Áspero como canampigoso Bueno, Ema, contanos ¿Se viene una fechita ahora con los mentis? Se viene una fechita este viernes Por suerte, viste, que nos metimos el viernes Porque el sábado se ve que hay de todos ¿Quién? 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 Entre las bandas íbamos a tocar Sí, este viernes con los mentirosos Y con Alarido 88 Los muchachos de Pibuelas Mando un saludo No sé si estarán escuchando Creo que sí, les pasé ahí la data El link Ah, buenísimo Alarido está, ¿cómo se llama? Marti Marcos, ¿no? Sí No sé si El batero, ¿cómo se llama? Sí, Marcos Pero me parece que no está con ellos ahora ¿No se llama? Ah, no, no Por ese punto Lo echaron Lo echaron No, vos sabés que No te traje esa data Porque estuve hablando mucho con Martín Viste, organizándole la fecha Y eso, los equipos y todo Pero no Hace un montón Hace un montón Te podría estar mintiendo Te estoy siendo sincero Sí, sí, está Marcos En la batería Sí, sí, Marcos Y después llegá el viernes Y dice, ¿Marcos? ¿Cómo, Marcos no está? No, la verdad que te lo debo No, no, no Un gatito que no tenemos No pasa nada No pasa nada Me pasó una vez con uno Que estaban hablando Entre todos Y dice, che, ¿lo viste a Crespi? Un muchacho que es precozo Dice, no, se ahorcó Dice, se ahorcó Y yo estoy sacando Y dice, ¿cómo es se ahorcó? Sí, se ahorcó Y después vino acá Porque es el manager del lucero Sí, 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 lo conozco Lo conozco Esa información Bueno, a Fanny le pasó Le pasó algo similar Un amigo le dijo Che, tu viejo, ¿cómo anda? Le dice Fanny Y el amigo No, falleció A las dos semanas Se lo cruzó en el centro Casi se desmaya la otra Es un fantasma, hijo Siempre hay algún Sí, siempre hay algún Acá, mirá Acá tenemos un Algonaje verde Mandado a hacer Mandado a hacer Le mandamos un saludo Al Chacha Que está del otro lado También, como siempre Chacha Bueno, escúchame Y ahora la banda ¿Cuántos son? Porque veo que volvió Un integrante De las viejas épocas De aquellos que ensayaban En el viejo 12 de octubre En mi casa Cuando ensayaban en mi casa ¿Te recuerdas? La verdad Qué pocos recuerdos Qué pocos recuerdos Que quedan de esa época Pero sí Sí, sí, lo recuerdo Ya vemos Alcohol y desorden Alcohol y desorden Qué desastre, boludo Papá No digan así Hay un montón de chicos Escuchando Qué desastre Había globos Había Qué desastre Agua Qué desastre Gente midiendo trajes Mucha agua Mucha agua Sí, sí, sí Sí No, este viernes Sí Cambia un poquito Se te cayó un lagrimón Boludo Sí, sí, sí Empezó a recordar todo Este Se me cayó Se me cayó el lagrimón Este viernes Vuelve franquito Vuelve franco Vuelve franco Bueno, justamente No puede hacer todo ¿De cuánto está? ¿Para cuándo? Para el 20 de junio 20 de junio El día de la bandera El día de la bandera El día de la bandera Sí, sí, sí Y Géminis Géminis, ¿no? 20 de junio 20 de junio No me mataste Junio es Géminis Es Géminis Está ahí ya en el borde Casi con cáncer Así que sí Aunque lo aguante Que lo aguante dos o tres días Dátolo Dátolo Dato astrológico Que su dato lo era Fanny Fanny Así que para el 20 de junio Bueno, sí Y para el 20 de junio Y entonces va Vino franco Nos va a hacer el aguante Va a tocar medio Rezi franco Medio Rezi fanny Y así va a salir la cosa Así va a salir Así va a salir Y después de No lo veo hace Muchos años a franco Muchos El viernes es una linda oportunidad Pero voy a tener que ir a ver Tiene el pelo de algo Compromiso asumido Compromiso asumido No, no Pero voy por franco La última vez La última vez Que nos viste Tocabas a franco también No, no, no Esos hijos de puta Mirá lo que me escribe Chacha Mirá lo que pone Chacha Me acuerdo cuando Te fuiste a buscar a Crespo Al Comagüe para Dice Me acuerdo cuando Lo fuiste a buscar a Crespo Al Comagüe Para fajarlo No Bueno Éramos más chicos Era otra época Más violenta Sí, igual si lo veo Ahora sí es el manager De los chicos De Los fajo igual Fue de Babasónico También estuvo con Babasónico Sí, estuvo con el pulsado Es el de las pastillas del abuelo De las pastillas me acordaba Y ahora es de luceros Sí, del bordo Creo que también estaba No sé Estaban un montón Estaban un montón Estaban un montón Sí, pero bueno Era chiquito Yo lo quise fajar Porque se portaba como la cola Igual ahora se porta De la misma manera Así que si lo tendría que dar Ahora le doy igual Lo digo acá en vivo No me como ninguna Lo veo ahí con los luceros Saludo a todos los luceros Y a él se la doy Ah, parecito Cresco No, lo quiero mucho Le mando un saludo Bueno, creo que está abajo, ¿no? Está abajo Tenemos una sorpresa, Víctor Sí, la parecita Lo quiero tanto ¿Dónde ponemos las cámaras? Se ven en vivo ¿Sabés qué? Sí, hay que escuchar acá Porque él vino a cantar Me dijo siete canciones Sí, pero perfecto Pero a mí me quedó Vamos a lo importante ¿Cuándo viene Franco? ¿Franco? ¿Franco o Franco? No, 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 no quiso venir Me dijo, no Con Matías No, ni un pedido Déjense, joder No, no sé No sé con ustedes Pero conmigo fue a ver The Smaging Pumpkin Allá en Buenos Aires Con la pata hecha mierda encima No sé si se acuerdan Dios mío ¿Vecino operado? No, no sé lo que fue Imagínense En pedo Tratando de caminar Con alguien Que va a dos por hora Porque pobrecito ¿No está escuchando esto? Es la verdad Muy probablemente Es muy probable Muy probablemente Porque estaba ahí En la disyuntiva Pero estaba medio complicado Para mí Nada, quería venir Quería, pero estaba complicado Viene Vos imaginate Que el loco no estaba viviendo acá Viene una semana Llegó creo que el miércoles Jueves pasado ¿Dónde está viviendo? Un montón de cosas ¿Pelgüe? No, en San Antonio San Antonio Oeste Sí, pero ¿Y se queda acá ya? ¿Cómo es? No, no Vino ahora Llegó el miércoles Y se queda hasta ¿Se vuelve al templo? Se vuelve para Asado Asado City ¿Qué está haciendo? Está trabajando en el puerto Compleando bolsa Sí, sí, sí No, está ¿Cómo se llama? Cangrejeando Cangrejea A mí me han dicho que Hay unos que cangrejea Ahí en el barrio Sí Cangrejeando Ojo Bueno, no No quería saberlo Vamos a escuchar un tema Sacamos de acá Muchachos ¿A dónde nos estamos metiendo? Salí de ahí Maravilla Salí de ahí Maravilla Agarra la guitarra mejor Che, que no ¿Con qué nos va a salir la guitarra? Qué linda es la palabra De leitar Que es un helado Un helado Un helado Sí, la hería grido Hoy viene Vainilla ¿Por qué tan barato? ¿Por qué un grido? Bueno, ¿qué? Le pon un parís Le pon Artesanal, artesanal De la hería Roma ¿Cómo se llama esta? Mora Montes Montimora Después pasamos a cobrar Obvio, obvio Obvio, obvio Después pasamos ¿En serio? No, qué hijas de pobres ¿En serio? Después vamos a hablar Ahora No importa, no importa Quiero escuchar una canción Buena canción ¿Qué canciones Que van a interpretar Este chico? A ver A ver Si se anima Estoy medio complicado Me estoy cuidando Para el viernes No pasa nada Se animará acá Uno de los conductores Ex flanco Antes que nada Le quiero mandar también Un abrazo Al Gaby Al Fer Que bien está escuchando Y bueno Y acá hay un ex flanco Al Gaby y al Fer El Gaby Me acuerdo de Lo conocí trabajando Al Gaby Imaginate ¿Trabajando? Sí, imaginate ¿Vos o él? Los dos Ah, complicado Complicado todo Vos o él Los dos Él en la garita Y yo entrando Qué ojete Eso, la verdad Que Igual ¿No hay foto de eso? Había un engaña pichanga Porque yo siempre lo veía En la garita ¿Engaña pichanga? Claro Esos revistas Ya sé lo que me vas a decir Ya sé lo que me vas a decir Después te imaginabas Salía el Gaby Claro Yo lo veía La garita siempre La garita muy alta Y acá El Gaby es peticito Yo lo veía Y leía claro Que lo veía en un resi Y dije No era tan alto Como me imaginaba Viste Igual Por eso le engaña pichanga Lo que tiene de petizo Lo tiene de malo No sé No, no Un abrazo Un fenómeno Siempre Vos sabés que No sabíamos No nos conocíamos Obviamente Pero siempre hablábamos De música No sé Porque yo venía Con la camioneta Al palo Con la música al palo Con la música al palo Entonces siempre hablábamos De música Después me enteré Que tocaba la guitarra Bueno Ya sabemos En anestesia En anestesia Doctor alcohol Me parece que tocó En doctor alcohol Cantabas Sí, sí, sí ¿Qué tema va a interpretar? Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer dos temas Vamos a hacer Voy a hacer A ver Me encanta A ver ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo viene la mano? Vamos primero con Otra Noche Si me querés Otra Noche Sin dormir ¿Eso? Uh Vamos 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 Otra Noche Sin dormir Otro día Sin vivir Y los nervios Que te matan Esto que no es para ti La rutina que te acaba Y no te deja pensar Ya no disfrutas la vida ¿Qué mierda es lo que aspiras? ¿Por qué hoy no da para más? ¿Por qué hoy no lo aguantas? ¿Por qué hoy no da para más? Más da todo a la mierda No lo pienses más ¡Ey! Exclusivo Portrix Bahía Franco en vivo Ya no te cabe ninguna Y no pensas esperar Mandaste todo a la mierda Que se vayan a cagar La rutina que te acaba Y no te deja pensar Ya no disfrutas la vida ¿Qué mierda es lo que aspiras? ¿Por qué hoy no lo aguantas? Porque hoy no da para más Porque hoy no, no lo aguantas Porque hoy no da para más Más da toda la mierda No lo pienses más Porque hoy no, no lo aguantas Están buscando una foto De cuando, ¿te acordás? Que estábamos en la cancha Salió campeón Villamitre Adentro de la cancha Adentro de la cancha O sea, ese día hubo un quilombo ¿Te acordás? Se armó quilombo con la policía Sí No, era lo mismo que pensaba yo Pero sí Y la cosa Sí La cosa es que Tiraron gases lacrimógenos Y a Alema lo agarraron de lleno Y yo saqué la foto Que tiene la cara así Estaba un poquito hinchado Terrible ese día ¿Te acordás, no? Sí, sí, como que no Casi que me tiró a la tribuna Para tratar de sapar del... ¿Te acordás? Fue bravo bravo, ¿no? Sí, sí No No sé Para mí que se los regalaron Aparte Estaban llegando a la cancha Los milicos Y les regalaban gas lacrimógenos Sí, bueno, bueno Aparte Partido 5 a 0 Totalmente liquidado No había pasado nada No, nada Nada Bueno, ahí está Siempre Siempre en orden Sí Bueno ¿Qué onda? ¿El Resi a qué hora arranca? ¿Cómo es? El Resi a las 21 horas se da a puerta A las 22 arranca flanco Perfecto 22 flanco Tipo ¿Cuánto tocarán? ¿Media hora, 40 minutos cada...? ¿Un poquito más? Unos 50 minutos capaz le metemos Bien Según Vamos a ver si me recupero la voz para el viernes Le estuve llorando recién al Víctor Para que me haga la guante con los temas ¿Vos decís que va a ir? ¿Vos decís que va a ir? Sí va a ir No, no, no Ahora Ahora Igual Para el viernes va a ir a aportar un tema o no? La invitación le llegó De mí le llegó Vamos a ver La invitación llegó Yo hasta que no lo vea, viste, no Sí, sí, es como el cometa Halley Pasa una vez cada tanto y que Cada tanto No, pero me estoy portando re bien Estoy yendo a todos lados Y nada, viste Por una cerveza no hay drama Ah, por una cerveza estaba mañando, viste Buenísimo Y yo por una birra Una birra, va No se le niega nadie Qué barato que salió el tema Y sí Y ahora después Entonces me van a dar birra cada vez que vaya ¿Entendés? Entonces yo le tiro de esa hora Entonces puede ser Víctor hay birra, ¿listo? Ojo Yo te la doy la birra Si vos te animás a tomarla Venimos de la escuela Venimos de la escuela Che, bueno Vamos con otra canción Mirá, pará, pará Quiero que vean esta foto ¿Tenés algún audio ahí? Uf Me da la cara del pobre muchacho Parecía que me habían cagado palo Pero no, era en el cara Igual estaba más gordo No, pero el HD El HD El HD hace que estés un poco más gordote A mí me pasó lo mismo Me dijeron recién Me dice, estás más gordo Andate a la puta No Y me digo, pero es el HD Porque por más que estés acá Y vos me veas así Es nada que ver Después ahí sale distinto Por el satélite No, pero estás más gordo personalmente Ya viene el cumpleaños ¿Cómo el cumpleaños? ¿El cumpleaños? Sí, en noviembre No es tu cumpleaños Él cumple el mismo que yo Octubre Bueno, el 30 de octubre Scorpiano Y bueno, ya viene Si el año está perdido El tuyo ya está El año está perdido El tuyo viene ahora Hashtag El año está perdido El 5 de mayo Si querés podemos ir a ver Estrena Doctor Stranger Porque no vamos a tener nada que hacer Viste que no Doctor Stranger Vale Doctor Stranger Bueno, el viernes entonces ¿Dónde se pueden conseguir las entradas? Las entradas en tribal O por la etiquetera O por la etiquetera Perfecto Me encantan las etiqueteras La etiquetera La etiquetera A mí me gusta más ir a Yo voy a tribal Y me llevo mi entrada Me gusta más el físico Después la guardo Yo tengo un montón de entradas guardadas De lo que se te ocurra De lo que se te ocurra ¿Puede haber de la renga Del año 2003 En el universitario Yo también fui ahí O de Tambiónica O sea que En ese resi En ese resi Me quemaron toda la remera Un boludo con una Zafamo de pedo Un cromañón ahí adentro Vos sabés que yo El que siempre digo Que zafamo de pedo De la renga Fue en Monte ¿En Monte? No, pará El que El que zafamo de pedo Realmente fue Versuiti Ataque En Monte ¿Este? Ese boludo ¿Qué? Ah, era No era la renga Ataque Ataque Versuiti Había cosas ¿Cómo se llama? La gente rompiendo Los vidrios Y los bomberos Una sola Una sola escalera Que era Una escalera Y los bomberos En la puerta Con una manguera Tirando agua Y el agua Te llegaba O no, literal Te comprabas Las botellas de agua Pero para tirarte en la cabeza El calor que hacía No sabés lo que era Hacía un grado menos Que en el infierno Era No, no Te lo juro Ese día Me acuerdo salir de ahí Irme derecho al mar Hacía como 33 grados 34 a las 2 o 3 de la mañana Yo me acuerdo Me vine sin dormir A trabajar Estaba Hermosa Era otra época Otra época Y ya no No da el físico De los 4 que fueron conmigo De los 3 que fueron conmigo Yo manejaba Y le digo Por favor Que alguno se quede despierto Porque tenía que ir a Dorrego A cargar gas Y en el viaje a Dorrego Ya se me durmieron los 3 En el viaje a Dorrego Queridos compañeros Ah, no sé Hermoso Me acuerdo que tenía una botella Y le daba en la cara Al que miraba Eso que vos me dijiste Me trajo a colación Un viaje Que veníamos de Santa Rosa la Pampa Y Ricardo Franchini No paró de hablarle al chofer Porque tenía miedo Que nos pase algo en la ruta Y no paró de hablarle Le dije Le dije El hombre iba así Sí Cuando llegamos Acá estábamos A 50 kilómetros Y decía Por favor Duérmanse Nos decía el loco Por favor Duérmanse Nos ponía los nocheros Cualquier cosa Con tal de No rompan los huevos Yo ya estaba durmiendo Ese día Sí Hay una foto Está la foto No Dios mío Estaban todos así Dios mío Dios mío Colgando Dios mío Fue un recital muy fuerte Le mandamos un saludo Enorme a Leo Giraudo Que está escuchando Y mirando Así que le mandamos Un abrazo grande Leo Giraudo Leo Apurame el trámite Que te dijo Lucas hoy No sé Vos sabés Hay plata Atrás de todo esto Hay plata Apurame el trámite Apurame el trámite Apurame el trámite Listo Vamos con una canción Y ya nos despedimos Muchas gracias Ema Muchas gracias Gracias a ustedes Por la invitación Los esperamos el viernes Flanco Al área 88 Los mentirosos Está Marquito De vuelta El loop El loop Arrancaba el loop De vuelta Muchas gracias Pará 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 Que se salió esto Pará Ahí va Se salió solo Salen solo las cosas Genio Genio El de Hugo Giraudo Ahí está Me pone su talito Listo Se me pegan Los papeles Se me pegan Ahí está Bueno Escuchá Le voy a mandar un saludo A Fanny Y a Bebi Bebi ¿Cómo se llama? Evaristo 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 Ya sabemos por qué Y yo creo que sí Ya sabemos todos por qué Evaristo El que no sabe Que google Google Evaristo Evaristo Esto te lo van a mostrar En algún momento Yo estoy acá con papá Mamá está allá Y yo a vos Evaristo Te mando un re beso Ahí está Y de paso Le mando un saludo También a tu cuñada A Sillo Sillo Creo que estaba Escuchando a Sillo Sillo Un saludo Para vos también Le mandamos saludos A Marcela También que está El otro lado Escuchando Recién se conecta Así que Para todos esos Que nombramos Y para los flancos Que no El resto de los flancos Que no pudimos Que la están flanqueando La están flanqueando De su casa Para el Gaby Para el Fer Que me lo crucé El otro día Justo Era el cumpleaños De la novia En la puerta de la casa Me lo crucé Que vamos charlando Ahí un toque Diré cómo es eso Sí, sí, sí Esas charlas eternas Ya volvemos Nos respetimos De Lema ¿Con qué tema? Con mi novia Mi novia ¿Cómo era Pero en realidad El tema Con el nombre Del tema completo Mi novia Es un cochinoco Eso era Mi novia Es un cochinoco Esa es delirada Bueno Mi amor Te juro que te quiero No olvides que te amo Y estoy loco por vos Mi amor Sin tus besos Yo me muero Si me dejas Me mato Me mato yo Por vos Me mato Un cordero Me mato Un lechón Dos chivos y tres pochos Nos comemos un palichón Me mato Un cordero Me mato Un lechón Dos chivos y tres pochos Nos comemos un palichón Rata Me compro Me compro Un par de frescas La peino en la mesa Y me olvido Y me olvido De vos Me compro Me compro Una cinebra Dos bolsamas De chimino Me mato Un cordero Me mato Un lechón Dos chivos y tres pochos Nos comemos un palichón Me mato un cordero Me mato un lechón Dos chivos y tres pochos Nos comemos un palichón Un saludo Para Mati Saltari También que estaba escuchando Está en la fecha Y está ayudándonos Con la producción Saludos Saludos Ya volvemos con más Con tu huelga Vorterix Rock 99.1